Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime mujer, cuando un hombre se tira, ¿sabes tú dónde vas? Bajaba todos los días de su casa a la estación, con un libro entre las manos de Vétero Campoamor. Era delgada y morena, era de cintura fina, y era más cursi que un guante esta señorita felina. Y cómo ver pasar trenes, era toda su pasión, en el pueblo la llamaba la niña de la estación. Adiós señor, buen día, adiós, que lo pasen bien, recuerdos a la familia. Al llegar escríbame, mándeme usted la sombrilla, no olvide la ilustración. Y no olvide que me llaman la niña de la estación. Volverán las oscuras bolondrinas, en mi balcón sus nidos a colgar, pero aquel ambulante de correos, aquel no volverá. Descarriló el tren desprezo, una mañana de abril, ya que el descarrilamiento hizo a Adelina feliz. Ella vendóle en la frente, y lo cuidó como a un niño, y él que era guapo y valiente, juró el eterno cariño. Y luego cuando a la noche, dio un hogar tiré en el tren, con voz de cártel en brillo, así le dijo al don Joel. Adiós amor, buen viaje, adiós, que lo pasen bien, recuerdos a tu familia. Al llegar escríbeme, no te olvides del recato, mándame la ilustración. Y no olvides que te esperan las niñas de la estación. Mi carta que es feliz, pues va a buscaros, cuentas dará de la memoria mía. Aquella mujer soy que desperaron, se quedó en la estación helada y fría. Pasaron meses y meses, y aquel galán no volvió, y Adelina se ha casado con el jefe de estación. Pero con tan mala suerte, que a los dos días del lecho, murió su pobre marido, de dos anginas de pecho. Y la pobre me dio loca, creyéndose en la estación, cuando ya se lo llevaban. Hacia el fiambre cantó, adiós amor, buen viaje, adiós, que lo pasen bien, recuerdos a la familia. Al llegar escríbeme, no te olvides del retrato, mándame la ilustración. No tardes amor mío, y haces frío en la estación.